Los Aguateros ¿Sabías que el aguador o aguatero en el continente americano, es la persona que vende y distribuye agua entre la población? Durante siglos fue una ocupación muy popular, cuando el suministro de agua corriente no estaba generalizado. Se reunían en las principales fuentes de las ciudades para abastecerse de agua y distribuirla a las casas de los compradores o venderla por la calle. Con la llegada del servicio de agua potable a principios de 1900, el oficio de aguatero empezó a caer en desuso y desapareció. Los aguateros andaban encima de una mula con dos pequeños barriles, uno a cada lado del animal sobre una armazón de madera. Los aguateros Los aguateros Los aguateros Los aguateros Los aguateros Gracias por ver el video.